El caballo ha dejado una huella profunda... ...en la historia de la humanidad y el progreso. A través del tiempo nos ha ayudado a expandir la civilización. El Odiseo de Cavalia está inspirado en la belleza y armonía... ...y el encuentro entre dos mundos, el del hombre y del caballo. El espectáculo nos invita a formar parte de un viaje hacia un mundo mágico... ...en el que descubriremos algunos de los lugares más inolvidables del planeta... ...como Bosques Encantados, la Sabana Africana, los Glaciares del Norte... ...o el Desierto del Sahara. Lo único y lo muy bonito y es lo que hace que somos uno de los mejores show del mundo... ...es nuestra mezcla entre el arte ecuestre, que es un arte muy antiguo... ...y la tecnología de hoy, que es una tecnología de alto nivel aquí mismo... ...y tenemos una pantalla detrás en 3D de una talla de 3 IMAX, que es enorme... ...tenemos 2.500 metros cuadrados de escena, con dos montañas... ...que son igual de grandes que tres pisos. Y una pregunta, ¿el agua que sale es de verdad? Sí, es de verdad. Son, no voy a decir tonterías, pero creo que alrededor de 80.000 galones. Ustedes se mojan de verdad. Acabamos mojados hasta el culo, tenemos que cambiar de cartoncilla al salir... ...antes de ir a casa, porque no puedes. Sobre todo nosotros que hacemos al final las figuras... ...yo soy uno que hace las figuras en el agua, entonces seguro que estoy mojada... ...tengo los pies en el agua. ¿Qué significa para ti formar parte de una producción como esta... ...que genera tantos aplausos y tanta admiración... ...en niños, en adultos, en toda la familia? Para mí es un placer, porque eso significa que hacemos bien nuestro trabajo... ...y que conseguimos transmitir algo de verdad bueno. Conseguimos transmitir todo lo que tenemos. Es que transmitimos nuestro corazón con ellos, ¿me entiendes? A gracias de ello vamos a transmitiros todo lo que tenemos nuestra vida. Nuestra vida es esto, vivimos para esto. Nos levantamos por la mañana, es esto. Esto es nuestra segunda casa. Claro, es que nadie se imaginaría todo lo que está detrás de un espectáculo. Es la vida en conjunto, es ir en tour. Para nosotros unos aplausos, pues es lo más bonito. Es nuestro gracias de cada día. ¿Hasta qué edad estos caballos pueden seguir haciendo estas acrobacias? ¿Cuál es su vida útil en el espectáculo? Depende de verdad de cada caballo. Aquí nuestro... Sí que seguimos teniendo un caballo aquí que tiene 20 años. 20 años que tiene Hades, se llama. Es un caballo español y le encanta su trabajo. Y es que es un caballo que tiene una energía más que un potro. Se bota más que un potro. Lo montas y... Se va disto loco. Es un tipo de caballo que depende de cada caballo. Los caballos son como personas. Entonces los caballos todos los días son diferentes. Todos los días se van a despertar y pueden estar... Sí, de mal humor o de buen humor. Buen humor. Pues es lo mismo para todo el resto. Cuando ya no hacen más espectáculos, ¿a dónde van? ¿Cómo se retiran? ¿Van a una gran...? Tenemos una granja de caballia, que es donde hicimos la creación. Que ahí tenemos toda la instalación y ahí vamos para todo lo que es crear nuevos números. Entonces ahí tenemos 150 caballos. Que son muchísimos. No sé si os dais cuenta. Es muchísimos caballos. Que son todos los caballos jubilados. O que han tenido problemas, que sea de salud o que sea físico. Entonces los dejamos ahí. Tienen prados enormes. Y pues ahí se quedan hasta el resto de su vida. Y ahí también tenemos otros caballos que es para entrenar. Los entrenan antes de traerlos aquí. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Yo diría lo más difícil es conservar todo, todos los días. Tener una buena energía con los caballos y ser mucha paciencia. Pero paciencia todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es difícil. ¿Qué te ha enseñado esta relación con el caballo? ¿Qué has aprendido tú de este trabajo tan intenso con los caballos? Tantas cosas, tantas cosas. Tres. Tres cosas. Pues yo diría confianza, muchísimo. Y a mí lo que es mi pasión. Mi caballo es como mi bebé. Yo vivo para caballos. Me levanto por la mañana, estoy con mi caballo, estoy todo el día con ellos, hago miso con ellos y sueño caballo. Paciencia. Paciencia, paciencia, confianza. Es que son tantas cosas juntas. Es como una educación de tu hijo. Tu profesión es inusual, ¿verdad? ¿Qué podrías decirle tú a aquellos jóvenes que tienen sueños, que se salen un poco de lo normal, qué les aconsejarías para que sean exitosos como tú? Hombre, pues yo el consejo y es el que he seguido yo. Ha sido, es mi pasión, son los caballos, desde que soy chiquito, desde los tres años. Y yo le puedo decir algo más a los padres. Es muchas gracias a mis padres por haberme seguido en esa pasión. Y aún así era difícil porque es un mundo muy difícil a nivel dinero. Es muy difícil poder seguir y mantener un caballo. Y aún así me han seguido toda mi vida. Y gracias a ellos hoy el día estoy aquí. Entonces yo lo que puedo decir es, he querido seguir mi sueño. Ha sido algo muy complicado cuando era muy joven. Para poder coordinar con el trabajo, con el caballo, con el colegio, con todo lo que está alrededor, la familia y todo. No tenía mucha más vida que moverme e ir a casa. Disciplina. Disciplina, exacto. Pero la disciplina también es saber escucharte. Saber escuchar lo que tienes adentro y eso crea una disciplina. ¿Me entiendes? Si de verdad quieres ir a montar pero sabes que tienes el colegio, bueno pues vas a hacer las dos cosas y la vas a hacer bien a cada horario. Es muy bonito tener una pasión y yo creo que la persona que no tiene pasión que busque al fondo de sí mismo porque todos tenemos algo que de verdad nos pasiona y seguir en esa idea y seguir toda nuestra vida porque eso es lo que te da feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!